Yo voy a tratar, voy a luchar conjuntamente con el cuerpo técnico al que nuestros jugadores muestren. Calidad la tienen, la calidad que tienen los jugadores de la Selección Colombia la tienen los muchachos nuestros. Lo que necesitamos es conseguir esa garra que han mostrado los colombianos en la Selección Colombia. El Junior lo va a mostrar en este semestre, sí muchachos, lo vamos a mostrar, claro que sí. No me dicen nada, no se comprometen. Vivier, Jimmy, Víctor, nada más. Entonces, no, muy contentos, muy contentos. Ojalá la prensa nos apoye. Pero de qué manera podemos apoyar, Don Fuad, si los mismos protagonistas miren el papel que hacen. Ahora, Juan Carlos, tengo una pregunta. Oye, y de verdad le pena, con 10 jugadores. Tengo una pregunta, Juan Carlos, y lo voy a decir, lo que yo vi ayer con el tema de Bucaramanga fue muy parecido a la Selección Colombia. Un equipo con un hombre menos que supo mantener y ganar. Sí, Bucaramanga representa más la garra que tiene la Selección Colombia que el Junior. Y lo otro, también Junior, si el señor Rodríguez mete los goles, no estuviéramos hablando de esto ahora mismo. Totalmente, Guti, y es cierto, es cierto. Y cortaron un poquito, en ese video que mostraron, no mostraron el pedacito que dice Fuad antes de eso. Donde él dice que a veces los resultados no se dan y que él ha escuchado mucho la frase, es fútbol. Y es verdad, el fútbol es así. El fútbol puede ser injusto. Tú puedes tener las oportunidades más claras del partido y no ganar. Ese es el fútbol. Pero el tema aquí, y se vio en ese video, y se vio en el partido de anoche, con los goles o sin los goles, yo no veo el entusiasmo de este equipo. Yo no veo... Mira, cuando Bucaramanga mete el gol, ¿cuántos minutos faltaron en el partido? Más de 10, con tiempo de... Mateo, ¿y cuánto tiempo duró Junior enfrentando a 10 jugadores de Bucaramanga? Exacto, pero un segundo, Rocha. Mira, mete Bucaramanga el gol. ¿Ok? Que fue un golazo. No sé por dónde entró, pero fue... Al 80 fue el gol. Fue un golazo. Minuto 80. Tienes 10 minutos más, uno más. Tienes 12, 13 minutos. O sea, ¿dónde estaba el jugador en el equipo de Junior? Los defensas. Que dice, vamos muchachos, hey, todavía tenemos un jugador más, podemos empatar, podemos meter dos. Fue todo lo contrario. Mete Bucaramanga el gol. Y yo sentí que los jugadores que estaban en la cancha se conformaron con el resultado teniendo un jugador más. Si tú tienes un jugador más y te meten un gol, un golazo así, tú sigues peleando para tratar, tienes que pelear todavía más para remontar, porque había tiempo para remontar. En teoría, Junior todavía hubiese podido ganar el partido, no es imposible. Teniendo un hombre más, meter dos goles en 10, 12 minutos. O por lo menos empatar. Entonces, eso es lo que yo digo. Uno no puede evitar que Bucaramanga, ok, a veces mete un gol así, en un ángulo casi imposible. Pero lo que sí tienes bajo tu control es no bajar los ánimos, no bajar la cabeza, no bajar los hombros. Y no había un solo jugador, ni en la banca, ni en la cancha, que empezó a madrear, a empujar el equipo para que mostrara más personalidad. Lo único que se escuchaba en la transmisión, como no había hinchas, era los gritos desesperados de Reyes. Y no tuvieron ningún impacto.